Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, estábamos conversando nosotros aquí tras bastidores y uno siente como que uno está, estamos viviendo como situaciones muy complicadas y difíciles en el país, pero muy, pero muy complicadas y difíciles. Y siempre en momentos como estos, como que son de vital importancia, escuchar la posición de la iglesia en ese sentido. Entonces, hemos querido invitar a Feliciano Lassen, el pastor Feliciano Lassen, para que viniera a compartir con nosotros, Feliciano dirige el CODUE, la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica CODUE, y miren lo que nosotros vamos a estar tratando aquí, que ustedes nos escucharon desde el inicio del programa, hablando en estos términos, y es justo y necesario nosotros hacerlo. Le voy a hacer una pequeñita introducción en ese sentido, porque, para que usted vaya en hilaridad con nosotros. Ustedes saben que la Comisión del Código Penal ha estado hablando y se ha estado refiriendo en torno a disciplinar en amor a nuestros hijos. Digo, a eso es lo que han dicho los diputados de la República en ese sentido, y ustedes vieron por todas partes al diputado Eugenio Sedeño hablando al respecto. Entonces, a ustedes han estado también dándole seguimiento a esa decisión por parte de la Comisión Bicameral en el Congreso, que tuvo que tomar la decisión de eliminar el párrafo sobre la disciplina violenta en los niños. Entonces, dice, la Comisión Bicameral que analiza el Código Penal concluyó sus trabajos en el día de ayer, rectificando artículos polémicos sobre la protección a la infancia y sobre la discriminación por orientación sexual. Los legisladores eliminaron el artículo que permitía los castigos físicos de los padres a los niños, circunstancia que hace un par de días recibió críticas de UNICEF, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia con ANI, y el Gabinete de Niñez y Adolescencia Gana en Redé. El polémico párrafo eliminado decía, no se considera... Escuchen la polémica, por donde está específicamente. Lo que decía el polémico párrafo, no se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos que no generen tratos crueles a los hijos que no generen tratos crueles y psicológicos. ¿Por qué tantos sectores, no solamente nacionales como internacionales, han hecho un alaraque si el párrafo es claro con lo que ha puntualizado? Entonces, por eso quise invitar para saber la posición de la Iglesia evangélica en este sentido. Feliciano, buenos días. Muy buenos días, Miosotti, y a la audiencia del Diario 16, por esta importante comunicación que tiene el país. De verdad que en cuanto a eso que se ha aclarado, ese párrafo estaba bien explícito, bien claro, bien llano. Cualquier persona de cualquier municipio o de cualquier provincia lo puede entender. Y de verdad que estamos viviendo tiempo convulso y muy preocupante para la República Dominicana. Hemos dicho que estamos sorprendidos de los tentáculos que hay en contra de la familia. Eso no es más que una campaña y un plan, una estrategia, de manera internacional, de ataques foráneos que tenemos nosotros hace mucho tiempo en la República Dominicana. Y lamentamos que nuestros legisladores están sometidos a una presión como la que han estado sometidos. El Código de la República Dominicana tiene más de 20 años en una discusión, cuando no es una cosa la otra. Ahora, rebasamos un punto y ahora caemos en un punto. Nunca se pensó que aquí en la República Dominicana se iba a discutir sobre la crianza positiva de los hijos, como siempre se ha hecho en la República Dominicana. La Iglesia nunca va a aceptar ni va a apoyar la violencia de niños ni de mujeres. Sin embargo, el Código está claro, el párrafo, que no se consideraría violencia siempre y cuando la disciplina fuera bajo lo pronóstico de la ética, de la moral y el amor y la disciplina. Porque a los padres nunca se les puede quitar la autoridad de disciplinar a sus hijos. Y habría que ver el balance que hay de esa disciplina de violencia que ellos dicen que había aquí, de los padres que corrieran a sus hijos. Ellos hablan de un estudio del año 2019, Lassen. Mira, ese estudio realmente, si lo hicieron en tierra dominicana, fue abultado a propósito para crear una presión. Pero eso no es verdad que en la República Dominicana, el 70% de los niños, sufre violencia en los hogares. Porque esa no es la parte típica ni real de los padres dominicanos. Por ejemplo, que se criaron en la edad que yo tengo, mis padres corregían y corrigen todavía. Y el resultado que tiene la familia con una crianza que hemos tenido, una crianza de mucho respeto, de valor, ahora vemos que se están invirtiendo los papeles. Que el usted disciplina a sus hijos, criarlo con ética y con valor, ya eso es violencia. Sin embargo, vamos a ver cuál es el modelo y cuáles los países son las referencias que tienen esos organismos internacionales. Que de hecho, quiero pedirle a este medio que tiene tanta audiencia, a esos organismos internacionales que tienen trabajo diplomático. Aquí le agradecemos su trabajo diplomático, pero sí le pedimos que se limiten a su trabajo diplomático y no hacer una injerencia con las cosas locales de la República Dominicana. Cuando vemos personas hablando y abogando por los valores y los principios que hemos tenido por año y que no han dado resultados, porque si hoy tenemos una sociedad que vive convulsionando y que está replicando modelos de otros países que no son adecuados para modelar, los resultados que tienen esas naciones que hoy tienen diplomáticos aquí y que quieren implantar esos modelos, que para nada deben ser imitados, porque la familia en esos países está destruida y lo poco que queda ya se está en vía de destrucción. La República Dominicana, la ciudadanía, lo que le pedimos es que se documentice, que lea, porque cuando nosotros vemos a la luz de la realidad del párrafo, del Código Penal, era un código, un texto que usted lo ha repetido dos veces y lo puede seguir repitiendo para que vean, que está bien clarito y que no había violencia ni había por qué entrar a esa discusión y mucho menos eliminar ese párrafo. Yo quiero saber específicamente que si el párrafo dice lo que nosotros acabamos de compartirle a la gente, ¿cómo va a ser que cuando UNICEF hace el llamado, en vez de hablar de, como dice exactamente el párrafo, que habla de la violencia intrafamiliar, porque es donde se puntualiza la disciplina, el término disciplina en el hogar, UNICEF hace así y coloca disciplina violenta, le agrega violenta, pero el párrafo no habla de violencia. No, porque el plan este es diversar todo lo que tiene que ver con el buen uso y la costumbre para que la gente le cree un molvo, porque inmediatamente yo, si no tengo el código, el borrador en la mano, yo mismo como pastor y líder religioso voy a estar en contra de la violencia, si dice así hay que revisarlo. Entonces, por eso tiene mucha gente de mucho principio, de mucho valor, como la primera dama, que se pronunció en contra, porque solamente escuchó la parte que se le agregó y que le agregó un anismo muy conocido en la República Dominicana que fue UNICEF, disciplina violenta. Porque en la República Dominicana lo que utilizamos es la disciplina, no la violencia, porque de hecho, yo he viajado a otros países y veo que los padres dominicanos son diferentes a casi todos los padres, porque los padres dominicanos tenemos un apego y un amor que nunca dejaban. Ahora los hijos tienen 40 años, los padres siguen apegados a nosotros. Yo acabo de dejar a mi padre y mi madre, que gracias a Dios están vivos, y mi papá era un hombre que vivía con una disciplina que había que decirle Señor. Sin embargo, yo, mi papá, no quisiera ver la partida de él, con toda la crianza que nos dio. O sea, la crianza de disciplina, de amor, de apego, de familia. Entonces, nunca vamos a decir que la crianza que nos dieron a nosotros fue de baja violencia. ¿Cuál es el trauma que tengo yo como ser humano por la crianza que mi papá me dio? Porque ahora se está diciendo que sí, que tienen trauma. Esos profesionales que dicen que criar con disciplina trae trauma. ¿Cuál es el trauma que ellos tienen como profesionales? Entonces, de manera que ahora lo que estamos viviendo es un tiempo profético, como dice la Biblia, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es realmente lo que estamos viviendo. Y la sociedad dominicana, aún la gente de fe y gente de principios, porque contamos con mucha gente que no milita en ningún tipo de iglesia, pero sí milita en lo que son los principios y valores, que son importantes y son lo que hacen una sociedad. De manera que nosotros lamentamos que organismos por años pongan palabras que aún no las tenemos nosotros ni los legisladores, ni que tampoco están inscritas, porque decir ahora que crianza con disciplina y agregarle la palabra violencia, se ve que hay una trama para tejiversar todo lo que es el buen uso de la palabra y confundir la población. ¿Qué ustedes creen, ustedes que diariamente tienen ahí toda esa gente que visita los diferentes templos y eso, este es un país eminentemente cristiano y todo el mundo lo sabe? ¿Qué usted cree que va a pasar a corto, mediano o largo plazo a nivel de lo que es la sociedad, como la familia, como parte importante de una sociedad? Bueno, va en declive hacia destruirse la familia, porque ahorita ya los padres no tienen la autoridad de criar a sus hijos en disciplina, lo que cuando sean adultos tampoco van a tener ese apego de padres y va a ser lo que pasa en otros países que cuando tienen una mayoría de edad, teniendo a sus hijos, entran en un asilo porque no hay ese apego, no hay ese amor, no hay responsabilidad, porque todo eso va atado a la crianza con disciplina. Cuando usted crea con disciplina, le crea unos valores, un vínculo a sus hijos. Cuando usted está allá, va a ser que usted no puede caminar bien, que no puede llenar sus documentos, por ejemplo, de los hospitales, de seguro, con ese hijo que usted creó bajo una base de principio que se crea pegado a sus padres, le mantiene un seguimiento hasta el final de la tumba. ¿Qué va a pasar? Que la familia va a ser desintegrada totalmente y los padres no tendrán quien lo ayude, quien lo lleve al médico, quien lo cuide cuando tenga un lecho y lo van a poner en un almacén de ancianos como otros países, que hay almacenes de ancianos que hay que pagar a otras personas que no son sus familias, donde son maltratados, porque no hay un compromiso de hijos hacia los padres. De manera que los legisladores, como siempre hemos dicho, están afilando cuchillos para su garganta. Lamentablemente que el grupo de la Comisión de Justicia está la mayoría consciente de que no debe ser aprobado ese código con esa limitación. Sin embargo, vemos la presión que tienen los amigos internacionales porque ya ellos perdieron su familia, perdieron la autoridad, entonces quieren replicar eso en otros países, que todavía tenemos un poco de control. Porque el control de los padres de la familia aún es constitucional. El artículo 72 al 78 habla de que los padres tienen autoridad sobre sus hijos, no de maltratarlos, porque aquí siempre se ha conservado lo que es la buena crianza positiva. Y en el momento que los padres no tengan autoridad, para sus hijos tampoco van a poder corregirlo. De manera que cuando pongan al papá preso, yo espero que estos organismos internacionales puedan llevarle la crianza y los alimentos a los hijos, porque si papá no va a estar preso, porque van a estar corriendo a los hijos, van a tener que ellos asumir la responsabilidad de así como están abogando para que no se corrijan ni se dé disciplina, también lo lleven los alimentos cuando el papá esté preso, porque van a tener que ampliar las cárceles, porque los padres de la República Dominicana, es imposible que dejemos de crear a los hijos con disciplina. En mi caso, yo siempre estaré disciplinando a mis hijos y corrigiéndolos por la parte que se debe corregir y educar. De manera que la República Dominicana tendrá los tribunales congestionados, porque eso no es verdad, y aún los hijos están conscientes de que deben ser educados por sus padres y conducidos por sus padres, porque los resultados que estamos teniendo hoy en día es de una que va subiendo sin control, y por eso usted ve los índices de muchachas embarazadas, adolescentes, los crímenes que se están cometiendo, usted ve el índice de la edad que tienen, y usted se da la cuenta que todo eso viene en detrimento de una familia que se está quedando sin valor y sin tutela. Ahora, vemos a ver que la persona que tiene 35 años, 40 años, su comportamiento es muy diferente a aquello que está subiendo de 15, 17 años, y cada día que se le va quitando más atribución a los padres, eso va subiendo en detrimento para destruir la familia dominicana. De manera que es preocupante como iglesia, como dominicano, como legisladores, que tienen el compromiso de legislar por la vía correcta que se ha enseñado de manera constitucional y de manera real y lógica que debe ser una sociedad que va en desarrollo, como quieren, repito, algunos de los organismos internacionales que ya perdieron su sociedad y quieren que hagan una réplica en la República Dominicana de antivalores y de antifamilia. ¿Qué va a pasar, según la iglesia evangélica? Porque si a esos niños no se les puede llamar la atención bajo todos los niveles de lo que tiene que ver con disciplina y enseñarles la disciplina en el hogar, cuando esos muchachos vayan y estén en los centros educativos, yo no sé qué va a pasar entonces con el maestro. Mire, realmente, no solamente en los centros educativos, porque ahí podrán ellos poder dar una conducta diferente. Diga usted, cuando un niño de eso diga, que va para un bar de eso, un drink o a fumar juca, ahí tendrá con Ani que ponerse bien muchos fiscalizadores, porque entonces los niños van a tener su rienda suelta, ellos son autónomos ya, porque no se pueden corregir, porque ellos pueden acusar al padre de que mi papá me está maltratando, porque no lo deje ir al drink de la esquina, no lo deje ir al punto de droga, no lo deje fumar la juca. Entonces, lo que va a haber una descomposición globalizada en la República Dominicana, de manera que eso es preocupante, no solamente para la comunidad de fe, sino para cada persona que tiene juicio y tiene principio, debe ser algo preocupante. De manera que nosotros reiteramos, no debemos dejarnos presionar por organismos internacionales que muchas veces traen prebendas y compran instituciones, dándoles algunas ayudas para que estén comprometidos con sus antivalores. Nosotros valoramos los trabajos diplomáticos, pero no valoramos aquellas injerencias con las cosas locales de la República Dominicana, porque hay un declive y una destrucción que se avecina. ¿Qué ustedes opinan de la parte, porque hay muchos aspectos que la gente ignora, hay una parte que tiene que ver con la parte económica, es decir, si ese muchacho le pide al papá dinero y el papá se lo niega, eso es parte también... Eso es violencia, dicen ellos. Ellos dicen que eso es violencia, el muchacho puede llamar y demandar al papá por el aspecto económico también. Es decir, que si el muchacho le pide cuarto, usted tiene que salirle a buscar los cuartos del muchacho. Sobre todo, una economía como la nuestra, una economía que es frágil y que hay padres que no cuentan los recursos de comprar un celular moderno, No, y si el muchacho no trabaja, no produce. Ahorita te pide una tabla y tú no quieres decir, no, el papá tiene violencia. No, ahorita te pide un carro. Entonces, de verdad que la situación es difícil y compleja y repito, esos legisladores que están a favor de esa deconstrucción, ellos quizás tienen la forma de cómo convalidar con sus recursos, sin embargo, lo que están es afilando el cuchillo para su garganta, porque hoy están legislando a favor de la autonomía de los niños y luego van a legislar, esos mismos niños van a legislar para que cuando pase ese 70 años, le pase y elimine a los adultos también. Sí, pero hay que establecer una diferencia. Ahí hay muchos legisladores, entre damas y caballeros, que están de acuerdo, como querían dejarlo. Fue que los organismos internacionales han hablado, habló la primera dama de la República, entonces como que se ha tergiversado el concepto de disciplina y violencia. No, de hecho, la mayoría de los legisladores son gente de principio y valores y si tenemos el país que tenemos hoy es por los legisladores que se han fajado a defender la Constitución y los derechos, de manera que nosotros felicitamos a esos legisladores. Ahora, yo estoy seguro que la primera dama, doña Raquel, habló porque no ha visto el texto como está textualmente, como estaba el borrador, sino que se llevó de la parte que agregó UNICE, porque son organismos que saben bien trabajar su asunto y su diplomacia, la mantienen y han puesto la gente a pensar que sobre la disciplina también agregan disciplina con violencia. Ese párrafo no hablaba de disciplina con violencia, sino disciplina de los padres hacia el hogar. De manera que nosotros valoramos a esos diputados y senadores y yo sé que vamos a seguir contando con unos senadores con principios y valores y que a la República Dominicana le falta mucho para destruir lo que es la familia. Pero nosotros lamentamos que la familia dominicana esté luchando con tanto tentáculo en contra, porque si ustedes ven que es una trama, primero eran las causales del aborto y eso se ha callado un poco, después era la discriminación, ahora es la crianza de los hijos. Yo no sé mañana qué será con el Código Penal, pero siempre que tenemos un avance, que creemos que vamos a salir de esta situación, aparece una herramienta nueva para que no se apruebe el Código. De manera que hay muchos sectores interesados en mantener el desorden y un Código Solecto. Dicen, y queremos cambiar el tema para poder abarcar todo lo que se está dando en la actualidad en otros ámbitos. Salieron unas informaciones por parte del ministro de lo interior, Chubásquez, diciendo de no atender a indocumentados en los hospitales nuestros. Y cuando hablamos de indocumentado, uno se va básicamente para la parte de los haitianos y este revuelo que hay en la actualidad y que realmente estamos en una situación de incertumbre en ese sentido, porque no sabemos qué pueda pasar de un momento a otro en el pueblo haitiano. Esa iniciativa, ¿ustedes la ven correcta como iglesia? Nosotros como comunidad evangélica hemos pedido y tenemos una sesión permanente de oración, porque el país necesita oración y auxilio. Es una situación muy compleja. El presidente de la República dijo de eso, que solamente se van a atender las emergencias. Gracias a Dios que las emergencias están disponibles para todos los extranjeros, no solamente los que están de aquel lado de la frontera, porque ellos también son seres humanos. Y la salud es un derecho universal. Me imagino que el Estado dominicano ha hecho el compromiso de él como Estado de que solamente atender las emergencias, sin embargo no está prohibido que los extranjeros vayan a las clínicas, a los hospitales privados, como cuando yo viajo fuera del país, si tengo un dolor o algo, lo que yo tengo que hacer es pagar por el servicio. Lo que me imagino que el Estado dominicano lo que ha dicho es, vamos solamente a atender las emergencias para poner un poquito de control y los hospitales que son públicos van a estar limitados para los que no tienen documentos. Sin embargo, es una medida que sabemos que es transitoria. Pero debió haberse tomado. Hace tiempo que había. Pero desde hace como 40 años atrás, porque si tú estás indocumentado en un lugar y vas a buscar un servicio, tú tienes que pagarlo. Sí, sí, esa medida había que tomar la no ahora. Ahora se ve una medida impopular, cruel, por la situación que está viviendo la frontera. El pueblo haitiano de desesperación. Sí, sí, sí. Pero si tú lo hubieses empleado antes, que eso haya sido como una norma establecida. Pero entonces como que, ven acá, tú dices que, wow, y aquí se ve como algo inhumano. No, aquí hay noticias que uno, en otro país, se tienen que decir, pero ese país será de Potalita. Porque eso es algo que en cualquier otro país, usted lo sabe, porque usted ha viajado y yo también. Si yo no tengo, por ejemplo, si yo me quedo aumentada en los Estados Unidos, ¿cómo yo voy a atenderme a un centro? No, y no solamente esos países, cualquier paísito de Sudamérica, usted tiene que pagar su servicio médico. Entonces, de manera que aquí había que tener eso instaurado, no ahora por esta situación, porque ahora se ve como algo inhumano, que es por la presión que se está viendo de aquel lado. Pero nosotros sabemos que eso será algo transitorio, porque humanamente el que esté enfermo necesita que sea atendido. Necesita ser atendido, y además es inhumano, una gente enferma. A uno no le gustaría ver ningún dominicano enfermo en ninguna parte del mundo y que se le niegue una atención médica. A nadie le gusta eso. Claro que no, y como religiosos tampoco vamos a compartir esa parte. Lo que sí apelamos es que ellos serán atendidos a la clínica, y yo sé que lo van a atender en todas las clínicas. Bueno, a una clínica, uno sabe que a una clínica no van a ir, al menos que no sean los haitianos que hay aquí en el país, que son de clase media, pero eso tienen documentos. Eso tienen documentos y recursos. Y recursos. Todos esos muchachos que están estudiando aquí medicina, agronomía, que básicamente es en esas dos carreras, medicina y agronomía, y ese tipo de cosas, por ejemplo, tanto en Santiago de los Caballeros como aquí en la capital, son de clase media alta. para que la gente tenga el concepto que de los haitianos comunes y corrientes, que nosotros estamos acostumbrados a ver, que no tienen documentos ni nada, esos muchachos tienen documentos y tienen recursos. Me imagino que la gente fue tratando de cuidar que no se cuelen algunos, sin embargo, los que están aquí con su visa... Bueno, pero está perfecta la hora. Sí, solamente que tiene que ser revisado nuevamente cuando se venza la visa y también el asunto de los médicos. ¿Usted cree que hay que revisar esa parte? Sí, hay que revisar. Porque mucha gente le ha dicho al presidente que está perfecto. No, no está perfecto, no, la cosa no está bien. Nosotros que somos dominicanos y andamos por todas partes, sabemos que hay un descontrol migratorio de todos los inmigrantes, especialmente de aquel lado, hay mucha gente aquí, irregulares, que debe ser revisada esa parte porque queremos tener... Ah, pero eso fue lo que dijo el presidente. Sí, es que estamos de contexto. Con toda la medida que el presidente está tomando, creo que era necesario tomarla y hay que apoyarla. ¿Usted como iglesia evangélica, usted está de acuerdo con todo lo que ha llevado a cabalir el presidente hasta este momento? Sí, hay que ayudar y apoyarla. La manifestación del país es difícil y compleja, de manera que ahora mismo no es para estar en partidismo político ni en oposición. Lo que hay que sumar... Lo que usted ha escuchado de la oposición en torno al tema, saliéndose de contexto y manipulando la información, ¿qué opina usted? Para mí eso es politiquería barata y no es el momento de politiquería, es momento de sumar esfuerzo para que todos juntos salgamos airosos de este proceso que estamos viviendo. Porque cualquier situación que ocurra, la oposición, los empresarios y todo el mundo va a sufrir las consecuencias. De manera que religioso y no religioso no conviene estar a una enfrentándose del problema en el tema religioso, orando y haciendo lo que tenemos que hacer, los empresarios haciendo lo que tienen que hacer. Aún el que tiene recursos debe apoyar al Estado Dominicano por la frontera porque el costo que tiene ese cordón de militares allí tiene que ser más de 30 millones diarios y el país no tiene tantos recursos. De manera que el que tenga recursos debe aportar al Estado Dominicano para que se pueda siempre fortalecer la frontera. Nosotros siempre somos partidarios de que la frontera dominicana debe ser asegurada, estaba guardada y eso es un compromiso de todos los dominicanos, no solamente del presidente de la República. Aunque él es el que está ahora mismo presidiendo el país, pero él tiene que tener apoyo de todos los dominicanos que amamos este país y que no queremos un desarmamiento de sangre ni de este lado porque de aquel lado hay humanos y de este lado también hay seres humanos que nosotros necesitamos preservar la vida cada uno de ellos y que sabemos que hay muchos de ellos que son indefensos y que están sometidos a un proceso que no lo han buscado ellos y que la mayoría de los ciudadanos que tenemos son gente buena, gente de trabajo, no son todos malos como aquí en la República Dominicana también hay gente buena y que debemos que ayudar a que salgan de su proceso, ellos allá y nosotros acá. Dijo, y bueno, uno lo sabe de antemano, el presidente no lo tocó porque, claro, el presidente no va a hablar de eso, el presidente fue muy juicioso cuando dijo que había que revisar el proceso del visado y mandó a suspenderlo porque al presidente le parece que le llamó poderosamente la atención de que si aquí hay 15 mil, por ejemplo, vamos a poner 15 mil estudiantes haitianos estudiando según dicen las universidades que eso está registrado ahí, todo el que trabaja estudia en una universidad privada eso hay un registro ahí y se dieron más de 200 o más de 200 mil visas entonces quiere decir que aquí se le dio visa a mucha gente que no es estudiante. Pero claro que sí por eso el gobierno toma esa medida porque hay un descontrol sobre eso cualquiera se pasa por estudiante consigue una visa más la situación que está viviendo ahora de aquel lado hay una presión muy fuerte déjeme decirle que si yo fuera de aquel lado yo tratara por estar aquí Claro que sí cualquiera de nosotros ya usted con su bachillerato puede decir yo voy a hacer una carrera que no está en mi país y quiero una visa de estudiante que es la única que está viable y que está fácil y usted le va a dar a estudiar y déjeme decirle que si yo pudiera yo porque amo mi país y no pretendo irme de mi país porque soy dominicano y amo la república dominicana pero si fuera así usted pudiera conseguir una visa se fuera como hay muchos dominicanos que consiguen visa para otros países para Canadá para Europa de estudios para España y están estudiando fuera del país porque la mayoría de la gente le gusta la inmigración y no solamente en tiempos normales en momentos de crisis como la que está viviendo el país hermano o el pueblo haitiano cualquiera sale para este lado de manera que obviamente hay un descontrol si hay 20 o 15 mil estudiantes formales y de repente usted ve que hay 50 o 200 mil pues hay un descontrol que debe ser revisado porque el país se puede llenar de personas que tengan visa de estudiante pero que realmente no sean estudiantes incluso las bandas que están de aquel lado pueden almarse y prepararse como estudiantes y almar un complot de este lado y agarrar de sorpresa a la república dominicana cuando tú vienes a ver tal vez la cantidad de delincuentes que pararon con ese plaje todo puede ser posible porque todo puede ser posible la gracia al presidente que se dio cuenta parece a tiempo pero que ojalá que investigue lo más pronto posible que revise todas esas visas a esos estudiantes que pidan certificaciones en las universidades para determinar exactamente con qué cantidad de estudiantes que nosotros tenemos ahí que esos estudiantes no tienen culpa de absolutamente nada pero nosotros tenemos que revisar como pueblo claro que sí ellos se sienten molestos porque cualquiera que esté estudiando y tenga ahora ese inconveniente pero de manera lamentable para ellos como dijo el presidente nosotros tenemos orden y este es un país con orden nosotros no somos responsables del desorden que hay allá esas declaraciones del canciller Joseph fuera de tono hacia la república dominicana hablando de esos niveles de inseguridad ¿cómo lo ve la iglesia evangélica? mira eso es un irrespeto y una provocación y una mentira porque la república dominicana no tiene ese índice de violencia y de inestabilidad que se vive de aquel lado y que él dijo que estamos como iguales nunca hemos sido iguales nunca estaremos iguales sobre todo hasta la cultura de fe de nosotros es muy diferente que la mayoría de la gente cree en Dios y de verdad que eso es una provocación gracias al presente que tenemos una persona pacífica y que no se deja provocar y que también le pido a los militares que nadie se deje provocar porque de aquel lado hay una desesperación no hay estabilidad ni tampoco hay un liderazgo que pueda dar la cara porque parte de esas declaraciones que da ese canciller de allá es parte de su ilegitimación que ni aún su pueblo lo tiene a él como legítimo como su canciller de manera que él tira esas palabras en el aire para traer una provocación y también estamos con texte con el presidente de la república dominicana porque ha tomado responsabilidad y ha tratado de poner el orden y le seguimos pidiendo que se siga manteniendo el orden en el marco de la prudencia de los derechos humanos como siempre ha sido la república dominicana pero también los organismos internacionales que siempre abogan por los derechos y por el orden pero no sé qué ha pasado ahora que han quedado mudo casi un mes con una situación difícil y un conflicto esos mismos organismos que están aquí haciendo injerencia y moviendo el código deberían estar enfrentando los problemas que hay en Haití porque ellos tienen representantes también allí en Haití entonces por qué nadie habla de la situación de hambre que está allá en ese país y la amenaza que tiene ese país en estos mismos cuántos niños están sufriendo de hambre en este momento cuántos niños están sufriendo de violencia de aquella de las fronteras por qué UNICENO vaya a hacer un reportaje y hacer un censo para ver los niños que están desnutridos para los niños que tienen padres huérfanos y que también sobre esta revuelta que hay también están sufriendo violencia y cuánto violación hay de aquel lado entonces viene a hacer un informe que no se corresponde con la República Dominicana para aumentar una presión que realmente todo el mundo sabe que no es verdad yo quiero agradecer Feliciano de verdad su presencia aquí en el programa este gran esfuerzo que ha hecho para venir a compartir con nosotros y mostrarnos la posición de la iglesia evangélica en todos estos temas que son de interés nacional no y de verdad gracias a la población dominicana yo solamente les remito a lo que dice el Salmo 127.1 que si Giovanna guarda la ciudad en vano trabaja la guardia lo primero que tenemos que poner a Dios en el centro de cada corazón de cada familia y de la República Dominicana para que todo salga bien y que todo ganemos tanto de aquel lado como de este lado haya paz y tranquilidad y que la República siga avanzando señores las gracias a la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica Códue por venir a compartir con nosotros debemos irnos al corte al regreso más de este espacio Diario 16 de la Unidad Evangélica de la Unidad Evangélica